Participar es una oportunidad para transformar un ejercicio de corresponsabilidad. A su vez, es un escenario que nos une para la construcción colectiva, el diálogo y el respeto desde la diferencia. Por eso, queremos invitarles a la Semana de la Participación, la cual se va a realizar del 15 al 21 de noviembre. En ella vamos a conocer cómo diferentes grupos de interés vienen adelantando ejercicios de participación ciudadana, apropiación y transformación del territorio. Por ejemplo, población en condición de discapacidad, población sexualmente diversa y afroguarneños. Y un gran foro sobre, cuando hablamos de participación ciudadana, ¿de qué estamos hablando? No te pierdas la oportunidad de informarte y sumarte a esta semana. También queremos hacerle un reconocimiento especial a esas personas que durante todo el año han hecho ejercicios de participación ciudadana, tanto individual como colectivo. Por eso, tenemos un concurso especial para ellos. Y te invitamos a que postules a quien consideres que sean dignos en las siguientes categorías. Comunal, mujeres, joven, comunidad sexualmente diversa, personaje de toda una vida, líderes sociales, reconocimiento póstumo y afroguarneños. Te invitamos a que postules a quien consideres digno en cada una de las categorías, teniendo en cuenta los requerimientos que están acompañando este video. Participar es nuestra tarea y la posibilidad para crear juntos, porque uno más uno no son dos, es una colectividad. Alcaldía de Guarni, es el momento de las personas.